Tenia que decir ta tura, 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 que ta tura más de arriba porque tu te ves bien ta tura mamacita te fuiste de nivel ¡Arriba! ¡Así que seguimos! ¡Simpático, agradable! ¡Es un super divertido! Y ahora sí que sí, viene agarraditos a las barrigas delante de seguridad porque comienza la marcha y el te escondeo hacia abajo, a toda tranquila, todo más ¡Al ataque, al ataque, al ataque! Bueno, venga, recordamos que es el dragoncito Elio, eh, simpático, agradable y súper divertido Estamos funcionando para todas las familias, para pequeños y mayores, papás, mamás, amuletes, niños y niñas, venga, animaros Bueno, venga, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien o mal? ¡Bien! A ver, ¿queréis otro poquito más de marcha? Pues venga, el que quiera más marchita que me levante las dos, las dos manitas hacia arriba y me toque los parmitas, venga, a ver esas parmas valientes, parmas, parmitas, parmas, parmitas y le damos cosquillitas, cosquillitas más barriguitas, a tope guay, que guay, que guay es el rey. Bueno, venga, recordamos que es el dragoncito Elio, eh, simpático, agradable y súper divertido Estamos funcionando para todas las familias, para pequeñas y mayores, papás, mamás, amuletes, niños y niñas, venga, animaros Bueno, pues venga, secretario, hacemos una pequeña paradita, una pequeña tregua, tregua, venga, hacemos una pequeña paradita en mitad del camino para ver cómo va el público, venga, a ver, ¿cómo lo lleváis? Bien o mal, ¿cómo lo lleváis? Bien, ¿queréis otro poquito más de marcha? ¿Sí o no? Sí, pues venga, lo aliento, lo aliento, lo aliento, lo aliento, aquí quiero un poquito más de marcha que me levante las dos, las dos manitas hacia arriba y me toque las parmitas, venga, a ver esas parmas, parmas, parmitas, parmas, parmitas y hacia adelante, mis volientes, se va la manguerita, hacia arriba Venga, 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 venga ¿Qué pasa? ¿Queréis otro poquito más de marcha? ¿Sí o no? ¡Sí! Pues venga, le damos una de regalín, de regalote. El secretario, venga, la de regalín, de regalote. Ahí lo tenéis, ahí lo lleváis. Venga, a ver, el que quiera, el que quiera otro bolito que me levante las dos. Las dos manitas hacia arriba. Y se lo quita el secretario. Venga, a quitarle los bolitos al secretario. Venga, a ver quién se lo lleva. A ver quién se lo quita. Así que así. Bueno, y aprovechando, aprovechando, porque como todo lo bueno, este viajecito se acaba. Se agota y se termina. Venga, le damos el último a Chuchón. Y aquí lo tenemos otra vez, en su destino de parada, ¿eh? Suave, 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 a poquito a poco. Pues venga, muchas gracias.